Hoy te presentamos Cómo arruinar tu vida Hace aproximadamente 10 meses, un tipo se desmayó afuera de una tienda de un centro comercial. Tiene un brazalete de alerta médica sobre una afección cardíaca. Llaman a los paramédicos que llegan rápidamente. Gracias a todos los paramédicos. Aparecieron en una camioneta, toda roja, de bomberos, luces intermitentes y sirenas. Departamento de bomberos y paramédicos escrito en toda la camioneta. Saltan y comienzan a conectar a este tipo al medidor de presión arterial, a pegarle las almohadillas del monitor cardíaco, etc. Caron llega detrás de la camioneta de los paramédicos y comienza a gritar que le cortaron el paso en la intersección, con luces y sirenas. Luego le exige al paramédico que la mire mientras se descarga. En cuanto él, comienza la RCP en la víctima. El paramédico la está ignorando por completo, pero tiene que buscar algo. Ella bloquea su camino y él la hace a un lado, mientras va hacia la camioneta. Aquí es donde Caron saca gas pimienta, le echa al paramédico que está de pie, directamente en la cara. Pero no ha terminado, rocía al segundo paramédico en el suelo y rocía también a la víctima, que está gritando que es demasiado joven para tener un ataque al corazón. Lo tomé como señal para quitarle su spray de pimienta y agarrarla, con otros, hasta que llegue la policía. Algunos intentan ayudar con la RCP, mientras que otros tratan de lavar los ojos de los paramédicos. Llega la policía, Caron es esposada de inmediato y luego intenta morder y patear al policía, lo que resulta en que la aten y le cubran la cara con su camisa, momento en el que comienza a gritar, violación. Y lo normal, cuando la policía la arresta, ella comienza con, ¿sabes quién soy? Los resultados son dos cargos de agresión con agravantes, con arma, a paramédicos. Dos cargos de agresión a policías, un cargo de agresión con agravantes, con arma, a la víctima del infarto, que sobrevivió, resistencia al arresto con violencia. Ella también está siendo demandada por la víctima del ataque al corazón por 10 millones de dólares, que aparentemente tiene. Se acerca su juicio penal. Compré un traje nuevo para ir y mi viejo trasero estará allí con cascabeles. Dado que todo el evento está en video de dos cámaras y quién sabe cuántos teléfonos celulares, será interesante ver qué preparará su poderoso equipo legal, pero finalmente espero que sea condenada. Enfrentándose a una posible pena de 65 años, pero prácticamente sólo obtendrá un máximo de 10, si es que hay tiempo en prisión. Como nota al margen, su esposo es vicepresidente de un banco y se negó a pagar su fianza. Le tomó 13 días para que su familia la sacara de apuros. Trataré de actualizar cuando ocurra el juicio. Actualización. La única actualización que tengo es de un bombero. Aparentemente hizo una gran donación al departamento de bomberos. Hizo rehabilitación y salió después de completar con éxito la rehabilitación, una especie de programa para esquivar el juicio. El cartel que decía que culparía al cóctel de drogas y alcohol aparentemente era correcto. ¿Es eso común? Nunca había oído hablar de eso antes, pero, de nuevo, no conozco a mucha gente que haga tonterías como esta. Ayúdanos a saber qué contenido te agrada, simplemente dale me gusta o no me gusta. No te olvides comentar el video. No te olvides comentar el video.